Vamos, siente la esencia Siente la esencia Me voy a meter toda la esencia Por donde no le entra la luz solar Joder, estoy muy caliente La esencia Me la quiero follar, maldita sea Violenta tengo la polla Presencia Quisiera eyacular Presencia Asterisco se viene, asterisco Presencia Siete palabras Esencia Siete